¿Te imaginas estar sentado en tu sofá o tomando un café y que el piso se empiece a hundir? ¿Y termine siendo tragado por el mar? Pues eso es lo que les pasó a distintas familias en Alta, Noruega, luego de que la tarde del 3 de junio la tierra empezara a deslizarse hacia el mar. Literalmente el mar se tragó todo el sector con distintas viviendas. Felizmente se reportó el incidente rápidamente de tal modo que se activaron las alarmas de la marina y los bomberos quienes pudieron rescatar a los habitantes antes de que el terreno termine de hundirse. Lo dramático de esta situación es que no es el único lugar del mundo que está sufriendo estas problemáticas asociadas al aumento del nivel del mar y probable derretimiento de tierras congeladas. Debido al aumento de temperatura por el cambio climático. Situaciones que nos llevan a pensar ¿Qué será del futuro de todas estas zonas costeras? ¿Y qué estamos haciendo para mitigar estos cambios mundiales? Yakarta por ejemplo es una ciudad que ya ha programado una mudanza general debido a que su ciudad principal se hunde de 10 a 20 centímetros cada año. Hasta han tenido que construir un muro perimétrico que los separa del mar y de una inminente desgracia. Muchas zonas del mundo presentan distintas problemáticas como esta. ¿Es que acaso no habrá ya marcha atrás?